amigos de sin mentiras allí pues tienen imágenes de lo que el mundo está cambiando hay un volcán en plena erupción en la unión europea mientras alemania ustedes han visto va a pedir clemencia a los chinos mientras la francia le pide cremencia al abuelo tratando de que le venda energía más barata ahora se suma nada más y nada menos que el gigante holandés los países bajos amigas y amigos de sin mentiras explosión vamos a decirlo así la unión europea mete 91 exenciones 91 exenciones no le paran a las sanciones no quieren saber nada de las sanciones contra los rusos y han dicho claramente que los barcos rusos la energía rusa en los alimentos incluso los semiconductores pueden llegar a los países bajos y pueden exportarlo como importar cualquier otra materia prima que necesiten sea gas aluminio energía agua alimentación no están de acuerdo y están metiendo exenciones a los países le duela o no le duela al departamento del tesoro le duela o no le duela a von der leyen están por ellos y luego viene el resto si estamos viendo un renacer un despertar de alemania y estamos viendo como el mundo se está quitando las cadenas del dólar y del abuelo ahora estamos observando como países bajos ha dicho no más sanciones hay que recordar que los rusos tienen más de 10.000 sanciones es el país más sancionado del mundo por encima de irán corea del norte somalia venezuela cuba y tantos otros más de 30 países la lista negra del país de las hamburguesas conjuntamente con la unión europea pero ahora desde adentro le están disparando a la carreta y es países bajos quien no le está parando un ápice a las sanciones y está comerciando directa o indirectamente con la federación porque dicen que sus empresas estratégicas no van a pasar por ese perfil mientras observan como el primer violador de las sanciones el norte los amiguitos del norte no le paran nada a las sanciones las imponen persiguen sancionan chantajean presionan meten miedo pero ellos al momento de cualquier anomalía o de cualquier problema no le paran en absoluto a las mismas leyes sancionatorias que han creado y hemos visto como en el caso de la energía del crudo como utilizan un tercer país para comprar petróleo barato en este caso a italia con la transnacional lucoi transnacional de la federación y le compran directamente a italia utilizándolo como triangulación para extraer ese crudo que tanta falta le hace a sus diezmadas reservas estratégicas que van palo abajo están en más de 420 mil cuando antes estaban en 750 millones de barriles con lo cual amigos de sin mentiras la cosa se pone interesante en la medida que nos acercamos a las elecciones de medio término y en la medida en que aprieta la inflación aprieta las la recepción y también aprieta el invierno esto se pone interesante vamos a ver las reacciones de otros países en las próximas semanas pero por ahora las sanciones comienzan a implosionar y países bajos es el primero que ha metido allí una cuña en la carreta para que éste para que ésta comience a volcarse vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima